Magdalena es una artista plástica de San Justo que se dedica al hiperrealismo. Hablamos con ella para conocer su trabajo. Mirá. Me dedico a la corriente hiperrealista. Es la corriente que más se acerca a la fotografía. Tiene muchos detalles, muchísimas horas de trabajo. Desde muy chiquitita estoy con la pintura, con el arte. Hoy forma mi medio de vida, mi profesión. Pinto sobre diferentes texturas, hojas secas, chalas de choclo, cortezas de árboles, semillas. Todo soporte que me permite trabajar con el óleo. En el medio de la fiebre mundialista vimos muchas imágenes de los ídolos de fútbol plasmadas por diferentes artistas. Magdalena eligió un material muy particular. En algún momento pensé en algún otro material también novedoso. Digo, ¿y por qué no plumas? Empecé a juntar plumas, a seleccionarlas, a darle mucha higiene. Y empiezo a pintar, a pintar al óleo. Naturalezas muertas, animales, de todo tipo. Ídolos de fútbol, místicos. Todo, todo lo que está a mi alcance y lo que la gente también elige. Hoy por hoy son novedosas. Estoy muy, muy contenta con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!